hola chicos ya queda poco para la navidad quedan días estáis emocionados? yo si ya quiero regalos y dale con los regalos que la navidad es mas que los regalos pero yo quiero los regalos vale 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 relax lina relax chicos como ya falta poco para la navidad vamos a empezar con los videos de navidad y tapaderas me voy a dar una tapadera pues que vamos a hacer un reto muy divertido que se llama batalla de dulces navideñas es que no me lo sabia la verdad y bueno dulces y otras cosas cosas navideñas exactamente chicos con las tapaderas como he hecho 50.000 veces ya 3 rondas para así no quedan empatadas y así solo gana una y sabes quien va a ser? yo bueno bueno sin comentarios yo 3 videos osea este es el primero luego habrá el segundo y luego el tercero así que es imposible empatar y eso es lo que me gusta exactamente así veremos quien gana porque siempre lina quiere ganar y eso no puede ser no porque yo siempre gano porque yo soy la mejor eso no puede ser chicos así que hoy me toca ganar a mi no os quedais para verlo? si? pues ponte las pilas chicos y aqui tenemos nuestro amigo dado que lina dice que esta trucado si pero no os lo creais porque es un dado de goma que no puede estar trucado chicos si tu lo trucas no se como todo el mundo lo dice david esta escondido allí con un mando a distancia y le da naranja y el dado va a naranja azul el dado le va a azul eres tu es mentira bueno vamos a ver quien empieza yo eso lo decide piedra, papel o tijera no si vale por mucho que te lo escondas lo decide piedra, papel o tijera vado que es eso se come venga espera piedra, papel o tijera vamos venga vamos te quieres mi lado mira lina mio venga chicos a ver lina que color quieres me da igual vale yo quiero naranja porque me gusta mucho naranja nada que ver con tu camiseta hacia asi iba a decir porque lleva naranja pero no lleva naranja tampoco lleva azul tu si tu ves azul yo llevo azul nada y se ve se ve se ve naranja hoy no te pones he dicho me da igual hoy no se enfada chicos he dicho me da igual vamos a acabar bien el año no me retes la lina nos enfada porque le toca al naranja a la de 5 no a la de 2 4 no 3 2 1 5 mira ay que chulo tengo un papá noel de chuche ay chicos me daras no como mola es mio chicos mirad el papá noel como mola mirad lo de arriba es una fresa con un merengue ahí y una cabeza que no es un plátano raro otra fresa un disco negro otra fresa un marshmallow y dos cerezas no digais que no mola y se te quiere mio de las dos a mi venga venga yo quiero probar a ver tranquila primero yo y luego tu ay primero vamos a probar la fresa si a ver yo creo que la podríamos hacer oye oye pobrecita oye mira habéis visto alguna vez a papá noel sin gorro me lo has hecho calvo tío mmm mmm rico rico y ahora vamos a probar este merengue mmm que bueno prueba el eso blanco esta riquísimo no sabe solo azúcar tiene un sabor super bueno me encanta chico chicos ha llegado papá noel a nuestro canal sabe azúcar no el mio no prueba este ahora le ha quitado la cabeza pobre papá noel sabe a plátano la cabeza aquí el cuerpito de arriba y ahora a la regalín negra que es lo que me tiene si no se esta cargando a pobre papá noel me encanta el detalle de los pies que son wow que duro que esta esto son unas cerezas wow porque esto tiene que tener mucho tiempo aquí guardado wow uy chicos que duro que esta este era el cinturón de papá noel pero me parece un me parece muy original la verdad ya esta vamos a dejar de comer vamos a dejar de comer porque esta todo el mundo mirándonos como comemos lina me gusta esto oye quien ha ganado el punto obviamente yo lina taran y yo pero pero no pasa nada porque aún quedan dos rondas esto si que me gusta va chicos ahora me estoy tragando la chuche media vida mas tarde si porque me estoy comiendo el cinturón de papá noel que estaba mas duro de una piedra o el sillo me roto los dientes pero esta riquisimo me encanta la regalín negra venga me toca tirar el dado me hago barrera para que no vaya volando porque no voy a ir a buscarlo y quiero el color azul ay me toco se ha valido o no si quieres tirar otra vez me da igual es que he tirado muy flojo chicos pero supongo que sirve igual naranja vaya si has caído otra vez porque azul hoy será mi día naranja bueno no te quejes no te quejes yo hoy no voy a hacer nada pensaba que empezaba a quejarse porque si me quejo me sale todo mal así que no me voy a quejar hoy guay del paraguay chicas no 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 ch 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 vamos es 10 8 7 no no 6 4 2 1 ay otra vez que es eso con gafas con cuernos chicos he perdido el reto ves si no me quejo me sale bien mirad que gafas mas molonas le han tocado a la lina wow chicos mirad como molan wow son todas de purpurina con unos lazitos y unos cuernos de reno no digas que no molan lina vamos a sacarlas si 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 yo yo me las quiero probar no son mías a ver acercate acercate mmm como molan me encanta wow para fin de año encantan wuuhuu jajajajajajaja chicos no me digais que no esta guapa acercate acercate que te vean y encima brilla un monton ahora yo ahora yo yo veo buenos pero molan un monton me encantan ya ha llegado no 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 para que te pongas asi no que no me visto bien no te pongas así no que no cante vale pues otra que no de diciembre para eso no chicos que chulas me encantan para fin de año para la fiesta de fin de año y ahora me las quiere dejar no porque te voy a cantar chulisima tienes purpurina en la frente de las gafas porque en vez de quitarme las me las ha arrancado hombre porque te voy a cantar te digo que no canta chicos pero puntos y yo he ganado ya voy coronando este reto si tú llevas 2 ja no puedo ganar pero no pasa nada me ha hecho un anillo aún puedo ganar en la tercera ronda no y aparte de eso aunque dan dos vídeos más pero igual te voy a ganar no me preocupa nada ya en el reto general ya te voy ganando 1 0 no pasa nada chicos yo am the best última ronda y le toca tirar a mina mucha qué color quieres que te toque me da igual elige no elige no sí a ver si lo aciertas a ver si el dado está no autorizado en la distancia no yo quiero que a lina le toque el naranja a ver si el revuelve a lo por la parte de pata naranja esperamos todo lo que voy a tirar la gato contado pero es que igual tendrá que tirar otra vez y ahora a ver no se ha visto no se ha visto pero la salida naranja otra vez porque nos ha visto como hoy así así no se cae toma ya es naranja y no es porque lo haya dicho yo es porque david está allí con un mando a distancia obviamente y lo maneja en una tramposa por el fin de agüístico ya 3 no 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 nada por qué me muerdes por qué me muerde venga 8 9 y 10 cómo va tachachachara Mirad, os gusta Ladybug Nos ha tocado una bola Navideña de Ladybug Que mola un montón Vamos a abrirla Lina nos ha podido aguantar Le he quitado un plástico Le he quitado el plástico este del otro lado A ver, primero vamos a ver los dibujitos Mirad como mola Ladybug con un gorro navideño Me encanta Con otro gorro Y dentro No sabemos lo que hay Hace ruido, pero no sabemos lo que hay Yo creo que serán chocolates Porque siempre hay chocolates Y son bolas de chocolates A ver, abre una Jolín, podrían haber sido Más originales Y meter mariquitas de chocolate al menos Ya que Ladybug es una mariquita A ver Dale un bocado, pero no hace falta que te lo comas Solo para ver de que está relleno Dice que no la grabe Ay, mira, el chocolate blanco ¿Está rico? Sí Chicos Bueno Bomboncitos de chocolate blanco ¿Está bueno? Sí No lo voy a esconder Porque la Lina en cuanto me descuide Se los come todos Mira la cara que tiene Chicos He ganado un punto Uno a dos Uno Uno a dos Ya He ganado No pasa nada Totalmente victoria Soy la mejor He ganado No pasa nada Porque esto ha sido El calentamiento No Sí Pero yo ya he empezado a coger carrendillas ¡Ay, uno! Bueno, así se empieza, chicos No Todo se empieza dando el primer paso No Y yo ya lo he dado No Que gano yo, hombre Bueno, chicos Nos hemos divertido mucho en este reto navideño Esperamos que os haya gustado mucho Y nos vemos a la próxima ¡Chao! ¡No paleis! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!